Esto es Top y en esta oportunidad nos encontramos en el municipio de Chía. La especialidad tan grande de Comiyama es su ambiente de lounge y también tenemos una amplia variedad de sushi. Esto es Top 6 y visitaremos algunos de los mejores restaurantes de la ciudad de Cartagena. Probar un plato palo santo es simple y sencillamente deleitar el parada. Probar un plato palo santo es simple y sencillamente deleitar el parada.